Tu horóscopo personal de hoy, miércoles, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Hoy es miércoles de ceniza. Tu vida doméstica se convertirá en una prioridad para ti. Tu familia necesita de ti y de tu cooperación. Tu felicidad se manifiesta al obtener el balance emocional que tú necesitas. Tu estabilidad emocional es importante y esto que tu hogar y tu familia son algo importante para ti. Hay gratas sorpresas en el amor. Tus números de suerte son el 30, el 23 y el 5. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Lo relacionado con el extranjero, los viajes, las personas de otros países, los museos y los lugares exóticos te llamarán grandemente la atención. Es tiempo de explorar en terrenos desconocidos. Disfrutas del éxito social. Encuentras ahora la ayuda que tú buscas en tus buenos amigos en el amor. Ahora el 14 de febrero tiene una gran sorpresa para ti. Tus números de suerte son el 4, el 11 y el 14. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Vendrán gratificaciones por tu trabajo desinteresado y caritativo. Tu sensibilidad en el amor se fortalece. La compañía de personas que comparten contigo tus proyectos, cultura e ideas religiosas será de mucho apoyo y gratificación para ti. Usa tu pensamiento en cuanto a tu dinero y tu amor se refiere. Cuídate mucho en el amor. Te quieren engañar. Tus números de suerte son el 2, el 21 y el 33. Cáncer. Del 21 de junio al 22 de julio. Elimina de tu vida todo aquello que limite actuar. Ya sea por miedos infundados o por inseguridades adquiridas. Por las malas experiencias tienes que salir adelante en eso que tú tanto deseas para ti. Tu naturaleza perseverante y tu tenacidad te aseguran el éxito en el amor. Ahora que se acerca el 14 de febrero. Cuídate. Y tus números de suerte son el 41, el 12 y el 10. Leo. Del 23 de julio al 22 de agosto. No te satures de trabajo. Aun cuando te sienta la energía y el conocimiento para embarcarte en nuevos proyectos. Necesitarás la cooperación de los demás para lograrlo. No te excedas en los ejercicios, en los deportes. Ya que todo en exceso hará más daño que bien. Cuídate mucho. Se acerca el 14 de febrero. Cuídate en el amor. Tus números de suerte son el 12, el 30 y el 24. Virgo. 23 de agosto al 22 de septiembre. Te envolverás en estudio de metafísica, astrología o yoga. Tu círculo de amistades se cierra. Estarás muy selectiva al dejar entrar en tu hogar y en tu vida a toda persona que tú conozcas. Tus relaciones serán intensas y de mucha calidad. No más engaños o traiciones para ti. Cuídate en el amor que se acerca el 14 de febrero. Y tus números de suerte son el 12, 18 y 49. Libra. Del 23 de septiembre al 22 de octubre. Hay que trabajar en relación de pareja. Se acerca el 14 de febrero. La comunicación positiva será tu mejor arma en estos momentos. Debes de ser más abierta y demostrar tu cariño y amor por esos seres tan queridos por ti. Expresa la ternura que encierra en tu corazón sin miedo y tampoco sin rechazo. Cuídate mucho en el amor. Alguien cercano a ti te quiere engañar. Tus números de suerte son el 35, el 40 y el 12. Escorpión. 23 de octubre al 21 de noviembre. Buscas. Diviértete. Y aléjate un poco más de tus responsabilidades diarias. Se acerca el 14 de febrero. La tendencia será en gastar tu dinero en artículos de lujos. Y que realmente tú no necesitas. Se impone que inviertas inteligentemente tu dinero para que tus finanzas aumenten. Teniendo mucho cuidado y cautela al hacer todo lo que tú puedas en este 14 de febrero. No gaste lo que tú no tienes. Y tus números de suerte son el 7, el 4 y el 16. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Permite que las cosas a tu alrededor se desarrollen sin oposición de parte tuya. Confía en todo que eso será para tu bien. No actúes apresuradamente. Piensa bien antes de tomar decisiones definitivas y drásticas. Este 14 de febrero. Dedícale más tiempo y complace a esa persona que tú amas. A la que tú quieres. Demuéstrale lo mucho que tú la quieres. Y tus números de suerte son el 15, el 7 y el 50. Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero. Tu bienestar te llegará consecuencia de la ayuda desinteresada que des a los demás. Estarás un tanto romántica, filosófica y espiritual. Gustarás ahora de brindar tu ayuda desinteresada a los demás. Busca información y tendrás hoy la necesidad de profundizar y expandir tus conocimientos. Este 14 de febrero. Ponte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 50, el 47 y el 31. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Si naciste un día como hoy, felicidades. Tu signo, acuario y la energía planetaria. Enfatizando ahora en tus relaciones sentimentales. Ya que se acerca el 14 de febrero. Te hace encontrar a esa persona que tanto tú quieres y deseas. Si tú ya la tienes, tu relación estará llena de romance, de ternura, de pasión. Serás muy popular y muy conocida en todo tu círculo social. El cual tú te vas a sentir excelentemente bien. Disfruta tu día y tus números de suerte son el 15, el 22 y el 9. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Te llegan golpe de suerte. Está llegando el 14 de febrero. Aún cuando te parezca que no hay mucho movimiento a tu favor. Tras bastidores, hay muy buenas oportunidades que te están y se van cuajando. Para ti, tu pareja te apoya ahora en todo. El amor está muy cerca. Para aquellos que no lo han encontrado, aprovecha este fin de semana del amor. Llámalo, búscalo, ponte atrevida, coqueta, seductora. Y tus números de suerte son el 13, el 12 y el 47. Tu horóscopo personal, todos los días, por aquí por YouTube, José Canalda. Sígueme en Instagram, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.